Hola Tamara Bueno, te voy a explicar lo de los ejercicios del taller Pues de lo que llevo hasta ahora Entonces el primero dice que en los problemas del 1 al 9 Calcula el producto escalar de dos vectores Y el coseno del ángulo entre ellos Pues el producto escalar es básicamente La primera componente De este vector por esta otra componente O sea, multiplicar is con is Como acá lo vemos Y j con j Entonces, yo cojo La primera i de la u es 1 Entonces pongo 1 por 1 Que es este de acá Más, siempre va más Más j por j Que es 1 por menos 1 Porque hay que tener en cuenta los signos Entonces se hace esta operación 1 por 1 pues da 1 Esto da negativo Y me da 1 Más, pues esto me dio menos 1 Y la multiplicación Y la suma de Más por menos Me da Me da menos 1 menos 1 Me da 0 Entonces el producto escalar Ya lo tenemos El producto escalar es 0 Y el coseno del ángulo entre ellos Vendría siendo Esta formulita Que es Coseno del ángulo Del producto escalar Sobre La magnitud de De los dos vectores Vendría siendo Esta de acá Entonces ya tú Comienzas a calcular La magnitud De cada vector Entonces U Que es 1 al cuadrado Más 1 al cuadrado Eso me da Raíz de 2 Y la magnitud De v Pues también me da Raíz de 2 Listo Entonces Para Para el coseno Para hallar El ángulo Se utiliza Esta 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 Formula Entonces se pone El producto Punto Por Lo que dan Las dos longitudes De los dos vectores En este caso Pues da 0 Es decir que El ángulo Es 90 grados O sea Pi medios Es un ángulo Ortogonal Y así Sucesivamente Para los otros casos En el 5 Dan 2i Más 3j En el u V Es igual a 3i Más 4j Entonces 2 Por 3 Más 3 Por 4 Se resuelve 6 Más 12 Igual a 18 Y ya tenemos El producto Punto Faltan Las longitudes Que Independientemente U me da 13 Raíz de 13 Y v Da 5 Simplemente Lo pongo acá Cosino Del ángulo Entonces 18 Sobre Raíz de 13 Por 5 Y ahí está resuelto Y lo mismo para este Y para este también Listo Esta 11 Dice Sean V y W Tres vectores Arbitrarios Explique Porque el producto U Por V Por W No está definido Entonces Es básicamente Lo que escribe aquí Que el producto Porque el producto Escalar De dos vectores Es un escalar Y sea que Un Que se interprete Como U Por V Cierra paréntesis Por W O al contrario Resulta que En todos los casos Me va a dar igual Al producto Escalar De un vector Por un escalar Que no está definido Esa es la razón Por la que No está definido En esta parte Es determinar Si estos vectores Son Ortoganales Paralelos O ninguno De los dos Y después Bosquejar Cada par Entonces La 13 Me dan Vector U Vector V Las componentes Entonces yo Saco el producto El producto Punto Porque si sale O sea porque ¿Cuál es la manera De saber si son Ortoganales? Yo sé si son Ortoganales Si el producto Punto Me da 0 Como en este caso No me han dicho 0 No 24 O sea que Estos dos vectores No son ortoganales Entonces ya paso A comprobar Si son paralelos ¿Cómo hago para saber Si son paralelos? Pues Pongo Las componentes Del primer vector Menos 2 Y 9 Me va a dar Igual A C Porque necesito Averiguar Si Si Despejando Me dan Los mismos valores Entonces C Por el otro vector Que es 6 Y 4 Entonces yo Cojo Cada 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 componente Independientemente Comienzo con el Menos 2 En este caso Menos 2 Es igual A A este resultado Que es C por 6 Que es 6 6 6 6 C Perdón Entonces Menos 2 Igual 6 6 6 C Perdón Igual Despejando Despejando 4 4 Me da 2 2 5 Es decir Que estos dos valores De acá No coinciden Y no son paralelos Si todos los valores De acá Son Dan iguales Es que son paralelos Y lo mismo Y lo mismo Con los demás En este caso 24 Diferente de 0 No ortogonal Me dio un resultado Diferente No son paralelos Y en este El producto punto Se me dio 0 O sea que es Ortogonal Y ahí acabarían Estos ejercicios Yo hice La gráfica En una En una sola Es decir Cogí Los vectores Menos 2 9 Y 6 4 Vea que No me da Ni paralelos Ni ortogonales Diferentes El otro El otro vector Que es el de color Azul más oscuro Ni paralelos Ni ortogonales Pero este Que en el Producto punto Me dio 0 Vea que si Me da Ortogonal Que es un ángulo De 90 grados El de acá Bueno Y hasta ahí voy